Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, pues ya estamos, vamos a empezar. Ya son 4 con 10 minutos. Tuvimos ahí un inconveniente, pero bueno, vamos a empezar. El día de hoy vamos a tener una charla referente a cómo se construyen las aulas con Covintech. Es una, nada más es un abreviario, es una, ya vimos lo que fue productos Covintech, procedimiento constructivo y ahorita pues ya nada más vamos a ir añadiendo ciertos, ciertos cursos o ciertas pláticas referente a lo que es el curso del procedimiento constructivo, que ya lo tomamos, que lo vamos a ver y lo vamos a referenciar aquí. Todo lo que hagamos lo vamos a empezar a hacer de esa manera. Vamos a empezar a referenciar desde el procedimiento constructivo, detalles constructivos y también algo muy importante que no se nos olvide, la cuantificación de materiales Covintech. Entonces, la temática, bueno, pues ya la conocen, es, corre lo que es la presentación y al final tenemos preguntas y dudas en caso de que no le entiendan algún detalle. Va a estar con nosotros también el ingeniero Noé, es el que tiene más énfasis en este tipo de procedimientos de lo que son las aulas Covintech y algunos, algunas aulas pues ya también muy bien cuantificadas, algunos detalles que nos va a compartir ahí también más adelante. Entonces, comenzamos con la cimentación. La cimentación de las aulas Covintech, pues es más, con el sistema tradicional, son más costosas, ya que estas se diseñan para cargar una estructura más pesada. Recordemos que el Covintech por metro cuadrado pesa 100 kilogramos aproximadamente, entre 100 y 125 kilos y un metro cuadrado aproximadamente de block, de tabique, de sillar inclusive o algún otro material, pues es más pesado. Nada más estamos contemplando aquí que pues nos hacen falta pues ciertos elementos, ¿no? Como castillos, varias, varios procesos en el cual pues solamente estamos contemplando. Entonces, estamos haciendo un aproximado que es una, bueno, aproximadamente es una tercera parte de lo que pesa el sistema constructivo este Covintech. Esos son algunos detalles de las cimentaciones tradicionales. Por ejemplo, ahí vemos algunos detalles constructivos referente a qué tipo de castillo, qué tipo de columna, qué tipo de procedimiento se va a utilizar para hacer la cimentación. Cabe mencionar que también dependiendo el terreno, la localidad en la República Mexicana, bueno, pues vamos a determinar nosotros qué tipo de suelo, qué tipo de resistencia tiene el suelo mediante una mecánica de suelos para posteriormente identificar qué cimentación es la que vamos a utilizar. Pero, relativamente, esto es una cimentación tradicional, son detalles constructivos de cómo es que se ejecuta, cuántos castillos, cuántos traves de desplante. Entonces, es mucho más el procedimiento, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos las cimentaciones Covintech en las cuales tenemos unas contratables, dosas de cimentación y zapatas que se pueden hacer con el sistema constructivo. Aquí lo que nosotros hacemos, pues es optimizar el procedimiento referente a todo lo que nosotros llevamos. ¿A qué me refiero con esto? Que, bueno, pues optimizamos el procedimiento constructivo y nos adaptamos a cualquier propuesta del cliente. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros hacemos o vemos el detalle referente a la construcción, no solamente de una aula, sino de otra, bueno, pues nos vamos acomodando referente a cada procedimiento. Entonces, en este tema, lo que nosotros hacemos es que también hay un sistema que también lo vemos en el video de productos que se llama coalicimiento, ¿no? Donde cierta parte del Covintech entra en la cimentación y se cuela, se cuela completamente, queda monolítico y tiene alguna, bueno, no alguna, sino tiene mayor resistencia. Entonces, así es como lo vamos, lo vamos a ir generando. El procedimiento constructivo, por ejemplo, pues era lo que les había comentado en los cursos pasados. Pues el procedimiento constructivo es hacer la cimentación. Una vez que ya tenemos la cimentación, se empiezan a armar los muros. Posteriormente se arman las losas. Se colocan, o bueno, se hacen los huecos o los vanos de puertas y ventanas. Se coloca toda la instalación eléctrica. Ahora, por ejemplo, cuántos contactos, cuántas lámparas va a tener el aula, cuántos contactos tanto aéreos como en planta y en paredes vamos a tener. Vamos a plomar, alinear y posteriormente se hace un anclaje a la cimentación. Posteriormente continuamos con un aplanado de muros. El aplanado de muros puede ser mediante medio manual o alguna, o mediante presión, que es una lanzadora de mortero que tenemos con tirolesa. Y al último, lo más importante, el colado de la losa. Cabe mencionar aquí que, bueno, todos estos puntos los vemos en el procedimiento constructivo Covintec. Nosotros vemos cada uno de los cursos haciendo referencia. Tenemos el de cimentación, qué tipo de cimentaciones existen y cómo son las que ocupamos en Covintec. Tenemos también lo que es el armado de muros. Cómo se hace correctamente el armado de muros, cómo se hace el armado de las losas. Cómo haces el hueco de puertas y ventanas. Y cómo es que vamos haciendo todo lo que es este procedimiento. También, muy importante, todas las instalaciones, incluso hemos hecho aulas donde tienen algunos baños, tanto para niños como para niñas. Y bueno, pues también con el procedimiento constructivo, bueno, pues puedes hacer estas instalaciones dentro del mismo Covintec. La sugerencia y el tip que siempre nosotros damos, pues es el plomado, el alinear. Y posteriormente, una vez que tienes anclado, que tienes alineado, aquí como se ve en el procedimiento. Bueno, pues lo más importante aquí es el anclaje, aquí en esta parte. El anclaje a la cimentación. ¿Por qué hacemos nosotros el anclaje a la cimentación? Porque, obviamente, ya que tenemos bien cuadrada el aula, bueno, pues al último nos confirmamos de que ya no se mueva y empezamos a hacer todo lo que es el anclaje. El aplanado de muros lo podemos hacer con el método tradicional, que es mortero, arena y agua, o algunas mezclas fabricadas. Al igual que las losas. Ok. Nosotros vamos a determinar la cimentación referente al aula que vamos a nosotros, que nosotros vamos a ocupar. Entonces, aquí nosotros lo que hacemos es, por la ligereza del Covintec, nosotros vamos a determinar solamente una cimentación básica, se podría decir, que conlleva una nivelación de terreno, posiblemente colocar lo que es el polipropileno o lo que es el hule azul, el hule negro, perdón, que ese sirve para que no entre en contacto directamente la cimentación con la, con la, bueno, que con la cimentación que no pegue directamente con el concreto. Y vamos también a verificar que no suba, una vez terminada la construcción, que no suba también la humedad sobre los muros Covintec. Eso es muy, muy importante. Entonces, aquí vamos a hacer también un paréntesis, este, vamos a ver aquí, porque también el ingeniero no me quiere hacer alguna, algunas anotaciones. A ver, Inge, vamos a abrir el micrófono, por favor, porque me comenta que no lo escuchamos. A ver, adelante. Ya, ya, ya te escuchamos ahí, muy bajito, pero ya te escuchamos. Sí, muy bajito, pero ahí ya te escuchamos. ¿Me regreso de la presentación? No, no, bueno, más que nada, era, bueno, a ver, una o dos diapositivas. Ahí. En la de la cimentación tradicional, es precisamente ahí, quería interrumpir hace rato, yo creo que no, escucha muy bajito, muy, muy bajito lo mío. Era precisamente para, para comentar que este plano es el que autoriza el, este, IMIFE, que es la institución a nivel nacional, que, este, regulan las normas de cómo se deben construir las aulas en la escuela de la República Mexicana. Ajá, actualmente, cada estado tiene su dependencia, pero las normas son generales en toda la República, y, precisamente, ellos, este, tienen dos tipos de cimentación, es una que es con zapata corrida y la otra es que con mampostería. Y depende, como tú lo comentaste hace rato, de la resistencia del suelo, la capacidad del suelo y la región en que se esté construyendo, va a depender el ancho de las zapatas, o más bien la base de las zapatas o la base de la mampostería. Este, esto hace que una cimentación tradicional sea mucho más costosa, precisamente, comparada con el tema Covintec. Eso es lo que quería comentar, no sé si me escucharon bien todo. Sí, sí se escuchó muy bien, muchas gracias. Como les comentaba, el ingeniero Noé ha participado en este tipo de, de, de procesos directamente con el INEDIF, o, bueno, el nombre este que nos acaba de dar. Entonces, este, pues, él está muy, muy cercano a este, a este proceso. Él, más adelante, hizo una comparativa sobre lo que son algunos precios. Está muy importante, también, él, pues, nos va a estar acompañando en este, en este proceso, para que, bueno, pues, cualquier duda que tengamos, también, al final, lo podamos, lo podamos determinar. Aquí lo que les comentaba anteriormente, bueno, pues, con el sistema Covintec, tenemos también ciertas, cierto tipo de, de, de cimentaciones que se pueden hacer contra traves, losas de cimentación, y algunas zapatas con el mismo sistema. Nada más es cuestión de determinar, tenemos lo que son los detalles constructivos, y identificar este, lo que vamos a, a necesitar para posteriormente generar estos, estos procedimientos. Y lo más importante que nosotros, y bueno, lo decimos en nuestro slogan, con Covintec, construyes más fácil y rápido. No es lo mismo estar poniendo, o hacer una cimentación tradicional, a hacer una losa de cimentación. Claro, aquí, obviamente, dependiendo, como les había dicho, el procedimiento y las resistencias del suelo de cada localidad. Pero nos referimos al momento de colocar el Covintec, al momento de ir haciendo el armado. Entonces, es muy, muy rápido, ¿no? Entonces, posteriormente, nosotros seguimos con lo que les había comentado, el procedimiento constructivo Covintec, que cada uno de estos ya tiene un, una, un apartado en nuestro canal de YouTube, donde pueden identificar todo lo que es el, todos los cursos que hemos llevado. Aproximadamente son entre 10 y 11, y ahorita ya perdí la cuenta. Se cargan en YouTube a partir del día lunes, y ya los pueden consultar. Cualquier duda, pues, estamos a sus órdenes. También en nuestro, en nuestra comunidad de Facebook, tenemos un grupo que es Expertos Covintec, para que se unan, y ahí vamos a ir dejando toda la información referente a lo que vemos en el curso. Por ejemplo, ahorita, de cualquier manera, vamos a subir el procedimiento constructivo, para que, bueno, pues, lo tengan, le puedan dar una leída, y con ese procedimiento constructivo, lo podamos adecuar en algún proyecto que tengan más adelante. También contamos con la ayuda de nuestro ingeniero Marco Macías, que él es el que nos está ayudando en lo que son las redes sociales, en todas las preguntas, todas las cuestiones que se van generando, y toda la información que vamos subiendo referente a los próximos cursos, ¿ok? Entonces, aquí tenemos también, les había comentado, referente a las inventaciones que actualmente estamos utilizando. Esto es muy importante. No estamos haciendo algún, algún cambio, no estamos sacrificando tampoco la seguridad de lo que es el aula, tampoco estamos sacrificando algún detalle arquitectónico, algún detalle constructivo, sino nada más estamos acomodando a que sea un poco más referenciado hacia el sistema que vas a ocupar, bueno, pues, que no esté sobrado, ni que esté, ni que le falte, ¿no? Sino que esté en óptimas, en óptimas condiciones. Entonces, nosotros ocupamos, tanto para nuestras casas como para nuestras aulas, una losa de cimentación. La losa de cimentación puede variar, como les había comentado, puede ser una malla electrosoldada, puede ser un armado de varilla del número 3 o de 3 octavos, o inclusive un doble armado con varilla de media, pero esto ya lo vamos a ir determinando referente al proyecto. Nosotros, para construir, previo ya debemos de tener los planos en AutoCAD para hacer alguna cuantificación, y ya debe de venir validado por alguna, por algún arquitecto, por algún, algún, este, corresponsable o algún director de obrar, o un derreo, para que podamos nosotros hacer la, la construcción. Y también nosotros nos sentamos con ellos para poder platicarles cuáles son las, las fichas técnicas para poder generar y cómo es que determinamos nosotros los cambios de cimentación. Aquí nosotros podemos ver cómo es, se hace el anclaje con, el anclaje de la cimentación, con el Covintec. Puede ser con varilla de 3 octavos o con ancla calibre 6. La separación de las anclas es a cada 40 centímetros, así es como lo tenemos determinado. Todo lo que son anclas, algunos amarres, algunos autoensambles, pues siempre lo, lo, lo estandarizamos en una distancia de 40 centímetros. Para que, pues podamos tener bien anclado todo lo que es el, el, el sistema. Otra cosa también muy importante que Covintec es la única empresa que tiene la malla autoensamble. Esta malla autoensamble, más adelante también la vamos a determinar o subimos algunas fotografías, donde se empalma el Covintec y ya no requieres alguna malla adicional. Solamente requerimos una malla adicional cuando no tenemos autoensamble y queremos darle continuidad al acero. ¿Vale? Este es el armado de muros, como lo comentaba hace un rato. Del lado derecho, del lado izquierdo, perdón, tenemos lo que es el autoensamble, cómo es que se genera, cómo es que se hace el amarre. Y una fotografía del lado derecho donde se está capacitando al personal de cómo es que debe de hacer ese amarre, ese procedimiento tan importante. Prácticamente todo lo que es el tip referente al, a nuestro sistema, pues es el amarre autoensamble. Aquí en esta parte de, que estoy señalando con la flecha, se alcanza a ver la malla. Es una malla autoensamble en la cual tiene una altura igual de 2.44. Es un cuadrito que tiene de más el Covintec para poder agregarlo. Entonces nosotros, aquí como dice el diagrama, pues uno vamos a abrir lo que es la malla autoensamble. Posteriormente, una vez que está abierta la malla autoensamble, pues introducimos el otro muro. Posteriormente aquí en el tercero, pues ya se va haciendo, es un diagrama de cómo es que se va a meter el Covintec. Y por último, con el gancho autoensamble, pues vamos haciendo este proceso. Entonces, aquí en esta parte van a abrir a 15 grados, un ángulo de 15 grados aproximadamente, para que entre el otro Covintec. Y posteriormente se vaya haciendo el amarre. Cabe mencionar que cuando nosotros estamos haciendo el amarre, solamente vamos a hacer nosotros 3 nudos o 3 amarres de cada lado. Para que puedas plomar más adelante el Covintec. Si tú amarras completamente el muro Covintec, con los muros Covintec, te va a costar trabajo hacer un plomado y hacer el alineado. Entonces, lo que sugerimos es que siempre hagas 3 amarres y 2 autoensambles, así como se ve aquí en la imagen. Estos son los autoensambles. El armado de la loza es meramente igual. Se va haciendo por piezas. Aquí se puede armar todo lo que es una loza. Las lozas van a dos aguas en esta construcción de las aulas y lleva unos bastones. Estos bastones son para lo que son los momentos negativos. Antes de que pongas tu loza Covintec, es muy importante que sigas este procedimiento de poner madrinas y puntales. No te puedes subir así sin tener más que nada por la seguridad. Y aquí en este detalle se alcanzan a ver que debes de poner la malla esquinera en todas las uniones entre muro y losa. Algunas mallas autoensamble, algunas mallas esquineras que se ven aquí en la parte de atrás. Los puntales van a cada 90 centímetros, como lo tenemos aquí. Van a cada 90. Igual la separación de vigas madrinas también van a cada 90. Es de vital importancia que estos puntales no se avienten, no se maltraten porque posteriormente... O bueno, nos ha tocado mucho ver en obra que se llegan a romper o a trozar estos puntales. Aunque no lo crean, pasa. Entonces, sí hay que tener bastante cuidado en el material. Inclusive, nos ha tocado que se han colgado las losas en que estamos en pleno colado y se llegan a fatigar estos puntales. Entonces, pues corre el riesgo de tener ahí un desperdicio que no, que no contábamos. Entonces, es de vital importancia que tengamos lo que son puntales y vigas de madera o también pueden ser de acero. Y los conocen como pies derechos. A ver si más adelante estuvimos ahí en el grupo de Facebook, Únanse Expertos Covintech. Ahí vamos a subir algunos detalles de los puntales o pies derechos, alguna información extra sobre esta plática que nosotros tenemos. Entonces, es de vital importancia que antes de que te subas a la losa, pongas tus puntales. Eso es la regla. Y otra cosa también muy importante que lo vimos ahorita es, antes de colar tu losa, debes ya tener aplanados tus muros. Entonces, es muy importante que sigan todos estos tips. Aquí nosotros tenemos también otro procedimiento constructivo que son puertas y ventanas. Las puertas que nosotros estamos manejando son unas puertas estándar aproximadamente de 2.13 a 2.16 de altura por 90 centímetros. Y las ventanas pueden variar. Las ventanas estándar que nosotros manejamos son de 90 por 90. En lo que son algunas, bueno, las construcciones. En los baños nosotros estamos metiendo unas ventanas de 60 por 60. Toda la ventana y, bueno, todas las ventanas y todas las puertas deben de llevar esta configuración, que son 40 centímetros y 30 que sobresalgan. Esto es muy importante para alguna certificación con el procedimiento constructivo. Ahorita, por la pandemia, estamos dando algunas asesorías vía remota y estamos haciendo mucho hincapié que nos tomen la medida de estas mallas para comprobar que sí se está haciendo bien el detalle. Otra cosa también que nosotros les pedimos es, antes de que tú repelles, antes de que tú empieces a repellar, que nos compartas un video donde estamos viendo completamente todo lo que hemos visto. ¿A qué me refiero? Que tengamos el procedimiento constructivo correcto del armado de muros, de la losa, del esquinero, para que no tengas un inconveniente más adelante. ¿A qué me refiero que tengas algún inconveniente más adelante? Que tú ya estés aplanando y se te haya olvidado alguna malla por colocar. O que tú ya estés aplanando y que se te olvide o que omitas que ahí va una ventana o una puerta o que tenías que poner alguna bajada eléctrica. Entonces, es muy importante seguir todas nuestras recomendaciones para evitar desperdicios. Desafortunadamente en las obras, pues eso pasa mucho, ¿no? O sea, son unos desperdicios adimensionales, unos desperdicios muy, muy críticos en los cuales no se tiene como cierto control. Aquí con Covintech nosotros cuidamos esa parte, que sea más fácil y rápido la construcción y con el procedimiento constructivo correcto. De seguir todas nuestras recomendaciones e indicaciones. Aquí tenemos el ejemplo de algunas instalaciones eléctricas de cómo es que se va generando el proceso. Eso era como les comentaba, primero vamos a armar muros, primero vamos a armar todo posiblemente y después a la par vamos a ir haciendo las instalaciones eléctricas como se alcanzan a ver aquí. Entonces, es muy importante hacer todo lo que es el proceso con el sistema, ir paso a paso, ir haciendo bien el autoensamble, ir haciendo bien la unión de muros, ir haciendo el anclaje. Entonces, en esta parte de aquí, que se está señalando con la flecha azul, esa es una obra híbrida, tiene algunos castillos de concreto. Entonces, las varillas que ven ustedes aquí es el anclaje hacia ese muro. Posteriormente, todo esto lo vemos en el curso de detalles constructivos, en el cual nosotros pues ya estamos determinando para hacer una propuesta pues más referente a ese procedimiento. Ok, entonces, pues es así como se va haciendo la instalación eléctrica dentro del sistema constructivo, como les había comentado, antes de que tú aplanes. Entonces, es muy importante, nada de que, híjole, sabes que se me olvidó y hay que quitar el aplanado. No, aquí es antes que coloques todo, que instales todo para que no tengas ningún inconveniente. Aquí viene un ejemplo de cómo es el plomado y el alineado. Son algunas recomendaciones que nosotros vamos generando. Esto es muy importante. El plomado y el alineado es parte fundamental también para que no gastes materiales o agregados de más. Entonces, teniendo bien y haciendo bien el amarre de nuestras reglas, en cada construcción nosotros hacemos el envío de reglas, algunas cotizaciones de mallas, todo, todo para que tú no te preocupes si al momento de que llegue el material lo puedes instalar correctamente. Entonces, el plumado y el alineado es muy importante para que tengas la cuadratura perfecta en tu construcción. Entonces, eso es lo más importante que nosotros queremos compartir, tanto en la construcción, inclusive desde una casa pequeñita, alguna remodelación hasta construcciones ya mayores. El tip es en el plomado y el alineado, que no tenga ningún inconveniente. Como les había mencionado hace rato, aquí tenemos un detalle, bueno, una fotografía donde describe los pies derechos y las reglas metálicas. Estos de aquí que nosotros vemos, aquí en esta parte, perdón. Estos son los pies derechos y estas son las madrinas que van transversales al acero, es muy importante, y van a cada 90. Esta construcción, pues ya se alcanzan a ver, aquí ya tiene lo que es la malla esquinero entre muro y losa, ya tiene alguna malla unión, ya tiene aquí las mallas zigzag en puertas y ventanas, y es cuando se empieza a hacer el aplanado. Aquí tenemos a esta persona, bueno, está haciendo el aplanado con lo que es una cuchara y una llana, que es lo más viable cuando lo hacemos manualmente. Y en la fotografía de aquí adelante tenemos un maestro donde está haciendo el aplanado de la losa, de lo que es el plafón, con una máquina. Entonces, como les había mencionado, es de vital importancia tener todo listo para poder hacer el aplanado. Todo el amarre, todo el procedimiento correcto para poder hacer el amarre. Entonces, puede ser, como les había comentado, manual, también el aplanado del plafón manual, o con una máquina de tirolesa, una lanzadora para lo que es el aplanado del plafón. Este es el, una vez que nosotros vamos haciendo todo lo que es el aplanado del plafón. es el aplanado todo lo que vamos generando ahora sí ya continuamos o ya hacemos el colado de la losa el colado de la losa lo que nosotros hacemos es que son una capa de 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 concreto una capa de de concreto de 200 kilogramos por centímetro cuadrado que se va a ir colocando en esta manera entonces obviamente como les había mencionado anteriormente ya debemos de tener los pies derechos colocados ya los muros aplanados y posteriormente hacemos el colado eso es una cosa muy importante la resistencia en los muros se les da se las da el mortero para que tenga esa fuerza muy importante de verdad y voy a sonar como grabadora primero antes de colar debes de alinear plomar y muy importante tus muros ya los debes de tener aplanados para que no tengas algún inconveniente y posteriormente ya echas lo que es la losa entonces aquí la losa puede ser por medios manuales como lo vemos aquí o también por medio de un una maquinaria vale entonces es muy importante ya les como les había mencionado ya tenemos también el curso ahí en nuestro canal de youtube para que terminando el curso le puedan dar una revisadita pueden checar también nuestras redes sociales donde tenemos bastante información para ustedes todos los jueves a las 4 de la tarde tenemos cursos para que estén pendientes de un tema nuevo posteriormente ya después les vamos a ir dando él la vuelta para que bueno se puedan ir ir este haciendo todo lo que es ese proceso pero es muy importante que sigan nuestras recomendaciones por favor primero hacemos el aplanado de muros antes de subirnos a la losa debe de estar muy muy bien este lo que estábamos y las este las vigas lo que son las madrinas te las de estarles a la cero y los pies derechos entonces es muy importante que antes antes de todo que tengamos muy bien el aplanado que tengamos bien nuestras nuestros pies derechos o nuestras madrinas y ahora sí continuamos con el colado de la de la losa aquí tenemos algunas ventajas que con el sistema constructivo covintec reduces el tiempo hasta un 50% con el sistema tradicional lo que ayuda bastante a la economía que queremos decir con esto se los comentaba hace un rato no es lo mismo que un maestro vaya pegando tabique por tabique blog por blog a ir levantando todo por secciones y se pueda inclusive al día siguiente empezar a repellar entonces con el sistema covintec pues si reduces tiempo de entrega hasta en un 50% por ejemplo a veces hay mucha gente escéptica que no cree nosotros hacemos algunos programas en las cuales hacemos unas construcciones en tres días que es desde el armado posteriormente el armado de muros posteriormente hacemos el aplanado de muros y entregamos la construcción al 60 por ciento entonces y eso lo hacemos en tres días entonces es de vital importancia que conozcamos que hagamos y podamos diferenciar que no es lo mismo lo que es el covintec a un material tradicional entonces obviamente pues éste tiene bastante bastante pues bastantes ventajas uno pues es rapidez uno es térmico por el alma de poliestireno no vas a sentir tanto calor tanto bochorno otro que éste tienes acero en toda tu construcción en la construcción tradicional a cada dos dos cincuenta tres metros tienes tienes un castillo no y en la parte de medio pues no no tienes nada entonces es de vital importancia también saber esa esa perspectiva de que es mejor que y algo también muy importante pues la economía también con cubrir esa parte de la economía aquí como les comento pues la resistencia de la resistencia pues a gracias a su fortaleza estructural y durabilidad de los sistemas este tradicionales bueno pues covintec es la única que tiene esa esa estructura porque ocupamos covintec con un acero de alta resistencia grado 9000 entonces una vez que estamos haciendo la construcción esta construcción fue en toluca en el año del 18 me parece en el 2018 y esta construcción pues es continuación de esta ola esta ola que ustedes ven a la derecha es de covintec posteriormente esta que está bien a la izquierda pues es una continuación y obviamente pues aquí se alcanza a ver todo primero que fue de covintec y cuántos estamos en la parte de arriba en el colado entonces aproximadamente pues es bastante gente son aproximadamente unos 10 en las 15 personas que están arriba de él esta construcción entonces covintec gracias a su estructura aquí nada de que es como la competencia que es un es un muro semi estructural aquí es completamente estructural gracias a su acero de alta resistencia somos los únicos en el mercado que son muros estructurales nada de semi estructural o nada aquí no es 100% estructurales que funcionan de bueno con una maravilla impresionante ya posteriormente nuestras redes sociales como les había comentado para que nos sigan para que estén atentos de nuestros cursos ahí viene mucha información referente a capacidades de carga resistencia de materiales todo lo que se ocupa para que lo puedan le puedan dar una una vuelta y bueno pues aquí va a entrar el ingeniero no es referente al costo que él hizo referente a las aulas para que bueno puedan ver este pues la diferencia la diferencia que se lleva entonces adelante no me por favor para que nos expliques esta esta tablita gracias ok ok así se me escucha y ya ya te escuchamos ahí ok 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 si no me escuchan ya me me avisas porfa mira pues más que nada hicimos rápidamente una comparativa en el costo de cuatro aulas tipo regional así se llama este tipo de aulas que es este pues una aula de a dos aguas de 48 metros cuadrados cada aula este la estamos comparando precisamente con el sistema covintec este un módulo de cuatro aulas hicimos precisamente la comparativa en la cimentación en la cimentación si se dan cuenta con el sistema tradicional nos salió un costo de doscientos veintiséis mil trescientos veintiocho pesos y con el sistema tradicional la cimentación nos salió en ciento nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro una diferencia aproximadamente de ciento dieciséis mil pesos en tan sólo en la cimentación es muy importante mencionar esto creo que a través de los cursos que hemos estado impartiendo y más sobre todo tú martín en cada curso mencionas que el ahorro principal en una construcción del sistema covintec es precisamente la cimentación y por qué repercute en la cimentación porque tenemos prácticamente el digamos si comparamos el peso de una estructura con otra con el sistema tradicional y el sistema covintec pues vamos a ver que nuestro sistema covintec es súper ligero lo cual repercute en el diseño de la cimentación entonces precisamente al inicio de esta de este curso vimos las primeras diapositivas donde decíamos que una cimentación con el sistema tradicional era más costosa que una cimentación con el sistema covintec entonces aquí estamos viendo precisamente la diferencia en ese costo cabe mencionar que estos costos están actualizados a noviembre del dos mil diecinueve entonces tendríamos que para tener algo más actualizado pues tendríamos que ser nosotros clavado a ver ahorita cómo andan los precios sobre todo con lo de la pandemia si no han subido mucho los materiales de construcción en el caso nuestro no no hemos subido precios si lo seguimos manteniendo desde enero de este año que tuvimos el último incremento perdón en febrero hasta ahorita pues hemos mantenido nuestros precios no ok la otra partida es la estructura y albañilería en la estructura y albañilería el aula regional tenemos que son muros de tabique rojo hay unos que son aplanados otros que son aparentes tenemos estructura como la son las traves traves que si no mal recuerdo las traves que llevan los lados son de 40 de peralte 45 de peralte por 25 de base y muchos castillos lleva muchos castillos precisamente una ola regional con el sistema tradicional entonces al hacer esta comparativa y digo y mencionamos que lleva mucha estructura porque nuestro sistema tradicional como lo vimos en varias imágenes que pasamos precisamente y se ven las aulas ya armadas antes de aplanar que es totalmente Covintec y la única traves que llevamos es en nuestro sistema es la traves de cumbrera que es donde se hace el par de aguas precisamente de esta losa entonces haciendo esa comparativa en palabras de que tenemos más estructura en el sistema tradicional y menos en Covintec pues tenemos que en estructura y albañilería con el sistema tradicional nos dio un monto de 193 mil 831 pesos y con Covintec nos dio 126 mil 508 pesos ahí tenemos una diferencia de 64 mil pesos prácticamente ahí también tenemos una buena una buena ahorro ahorro porque porque estamos haciendo que nuestro sistema Covintec nuestros muros trabajen al 100% para lo que están diseñados para hacer muros de carga y que soporten todas las cargas tanto laterales como gravitacionales en lo que es la herrería pues aquí a lo mejor también hay algún ahorro a lo mejor aquí nos van a comentar que precisamente ese ahorro es porque las ventanas que nosotros colocamos son más pequeñas y las ventanas que están diseñadas para un aula regional con el sistema tradicional pues son más grandes y obtenemos también un ahorro aún así si pusiéramos la misma herrería la misma ventanería y puertas pues a lo mejor saliéramos sin ahorro en este caso pero menciono que ya tuvimos ahorro tanto en cimentación como en estructura en este caso pues tendríamos un ahorro de a ver ahorita les comento son 700.057 menos 451.897 como de 200.000 pesos más o menos es lo que tenemos de ahorro ajá en acabados también tenemos ahorros este hay un poco de ahorro sería en el sistema tradicional tenemos nos dio un monto de 226.432 y con Covintec nos dio 176.962 y nos dio un ahorro de 40.000 pesos nada más ajá al último tenemos una partida que dice diferencia en obra gris la estoy dando ahora sí que la comparativa sin acabados solo teniendo ambas obras tanto la tradicional como la el sistema Covintec totalmente aplanados sin meterle pintura sin meterle nada tenemos un ahorro de 405.000 pesos ajá ese es el ahorro que tenemos que sería de un 41 casi 42% de ahorro ajá en obra gris y ya si hacemos una comparativa en obra completa precisamente ahí donde está la flechita vamos a tener que tenemos un ahorro de 40.12% ajá que serían 543.000 con 31 pesos eh les repito y les reitero que el mayor ahorro está en la cementación y después en estructura si lo queremos ver de esa manera a lo mejor en herrería acabados podemos ponerlo igual que no tenemos ahorro siempre y cuando tengamos los mismos acabados en ambas partes la misma calidad las mismas cantidades pero aún así teniendo este en acabados y herrería eh la misma calidad y cantidad aún así tenemos el ahorro que ya les comentaba que es en la cimentación y en la estructura y albañilería entonces este pues con esto les 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 menciono que que hay un muy buen ahorro precisamente no nada más en aulas también construyendo casas eh pequeñas casas residencias tenemos prácticamente este ahorro en nuestro sistema comparado con el sistema tradicional no sé si este si tengan alguna pregunta Martín si este me escucharon bien todo lo que les comenté si muchas gracias este ingenuo pues la verdad agradecemos que nos hayas compartido esta pues esta información valiosa para para la gente que a veces es un poco escéptica y lo digo con todo respeto en referente a cuánto es el ahorro verdad de verdad que se lleva que se llega esta esta parte pero no bien bien la verdad si se escuchó se escuchó muy bien y esto es lo que pues nosotros siempre tratamos de de darle a la gente de poder implementar ¿no? de que tenga todos esos ahorros también este quería mencionar otra otras situaciones bueno otras cosas mira el INIFED que es el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa este es a nivel nacional cada uno de los estados tiene su instituto de infraestructura física por ejemplo el de Oaxaca es este instituto de Oaxaca del Sado de Oaxaca algo así de la estructura física este educativa en el sismo del 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 año no me recuerdo bien el año pero que fue en las costas de Oaxaca que pegó mucho a la zona de Unión Hidalgo Oaxaca estuvimos reconstruyendo varias aulas ajá varias aulas en varias escuelas de esa región y en esa ocasión eh nos aprobó precisamente el Instituto Oaxacaño de Infraestructura Física Educativa la construcción de muchas muchas aulas que este que estaban reparando eh ese es uno de los de los estados que creo que más nos ha autorizado en el Estado de México también nos han autorizado eh la construcción de varias aulas muchas aulas aquí en el Estado de México y en el Estado de Morelos también entonces no no es una prueba ahora sí que no es una prueba piloto el que hagamos aulas ya llevamos eh un buen currículum en la construcción de aulas en varias escuelas de toda la república puedo eh mencionarlo así así como la construcción también de varias casas en varios estados de la república mexicana entonces eso quería comentarles ok pues muchísimas gracias por el aporte por eh dar esta pues esta esta plática referente a a lo que es el armado de aulas y bueno pues también este un servidor como el ingeniero no eh pues formamos parte de el departamento técnico aquí tenemos eh pues lo que es la la lámina de asesoría técnica Covintec ahí está el correo de técnico arroba covintec.com cualquier duda proyecto que tengan bueno no 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 no